El siguiente programa es clasificación y informativo, apto para todo público. Viernes 16 de junio, amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a la tercera entrega de noticias. Damos paso a los titulares. Gracias a sus diferentes controles, el SRI asumió un rol fundamental contra la corrupción. Luego de permanecer 12 años en el país, el nuncio apostólico visitó al presidente de la República para despedirse. El ministro de Transporte y Obras Públicas mantuvo una reunión con representantes de la Constitución. Y en lo internacional, Estados Unidos anuncia recorte para el combate contra las drogas en Centroamérica. Iniciamos. La economía ecuatoriana está cambiando de ciclo. Así lo afirma el analista económico Hugo Villacrés, quien destaca que el incremento de las recaudaciones tributarias son un indicador del fortalecimiento del sector productivo y del empleo. Varios son los indicadores que evidencian que la economía ecuatoriana ha cambiado de ciclo. Uno de ellos es el incremento de la recaudación tributaria que llega a los 5.859 millones de dólares en los primeros cinco meses del año. Para el analista económico Hugo Villacrés, el país se encuentra en la parte positiva del ciclo económico, pues da mayor recaudación, mayor transaccionalidad. Es decir, que existe más consumo por parte de la ciudadanía. Si uno revisa las cifras del servicio a rentas internas del mes de mayo del 2017, que acabamos de cerrar, encontramos cifras alentadoras. Primero que es la mayor recaudación de los últimos cinco años y eso da clara evidencia primero de que estamos en la parte positiva del ciclo, a mayor transaccionalidad, mayor consumo. Y ese consumo dinamiza también la producción y aumenta las fuentes de empleo. Entonces se convierte en un círculo virtuoso. La recuperación económica ha sido constante e inició desde el segundo semestre del año pasado, reflejándose en el PIB del último trimestre de 2016, con una variación positiva de 1,5% respecto al mismo periodo en 2015. Sin embargo, lo importante de este incremento en la recaudación tributaria radica en la dinamización que existe en el sector productivo, lo que permite un importante aumento en las plazas de empleo. Usted consume si tiene ingreso disponible y el ingreso disponible se va a generar a través de fuentes de trabajo, a través de emprendimientos, a través de fortalecimiento del sector empresarial. Entonces usted tiene algunos indicadores que le invitan a pensar que la economía ha cambiado de ciclo y sobre todo que se está fortaleciendo el sector productivo, el sector del empleo. La confianza generada por el cambio de gobierno, la apertura al sector empresarial y la estabilidad económica del país incidieron para que Rentas Internas registre una mejora de la recaudación de impuestos en los primeros cinco meses del año. De acuerdo a cifras oficiales, se espera que para este año el SRI recaude más de 13.700 millones de dólares en tributo. Sin embargo, el panorama económico actual proyecta que la entidad sobrepasará dicha proyección. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El Servicio de Rentas Internas asumió un rol fundamental en la lucha contra la corrupción, ya que gracias a sus controles se pudo detectar casos como el de Petroecuador o la constructora Odebrecht. El trabajo investigativo del Servicio de Rentas Internas, SRI, ha sido uno de los aportes más importantes en la lucha contra la corrupción en el Ecuador. Fruto de la labor de esta institución fue la detención de las redes de corrupción en los casos Petroecuador y Odebrecht. Así lo aseguró Leonardo Orlando, director de la entidad encargada del control tributario en el país. Bueno, nosotros en el ámbito tributario hemos venido controlando a la empresa Odebrecht por años. En este proceso de la revolución ciudadana hemos ejecutado en los dos gobiernos. En lo que va del 2017 ya llevamos computados 25 controles versus apenas 6 controles que se habían hecho en la década anterior en los gobiernos anteriores y una vez que se conoció estas revelaciones de esta empresa corrupta y corruptora como Odebrecht de que se habían entregado sobornos a personas ecuatorianas, comenzamos a investigar cualquier pago que tenga una sospecha, sobre todo pagos al exterior y también obviamente hemos seguido muy de cerca toda la información que ha podido ser pública a nivel internacional o a nivel nacional de los expedientes que ya se han ido revelando. Esta semana Odebrecht envió un comunicado pidiendo disculpas por el accionar que mantuvo en Ecuador. Para Leonardo Orlando se estima que la constructora brasileña debería entregar al país unos 200 millones de dólares como compensación por la manera irregular en que manejó sus negocios en el Ecuador. La información recogida por el SRI estará a disposición de las investigaciones. Servirán para la Fiscalía, para el Frente, para la Asamblea, para todos los organismos que tengan algo que ver y para la sociedad en su conjunto. Hoy estamos más preparados y tienen que saber que aquellos que incumplen la ley, que traicionan a su país generando este tipo de actos de inconductas al margen de la ley, al margen de la ética, de la moral, van a ser descubiertos tarde o temprano. El SRI es parte desde abril de este año del Foro Global de Transparencia, lo cual le permite firmar convenios para compartir información con más de 100 países, hecho que ha permitido que el país esté más preparado para combatir, detectar y sancionar la corrupción, así como la defraudación y la evasión tributaria. La constructora Odebrecht llega a Ecuador en el año de 1987 con el gobierno de León Febrez Cordero. Desde ese año hasta antes de 2008, la empresa ha firmado 16 contratos con instituciones públicas. La constructora brasileña Odebrecht se ha visto involucrada en casos de corrupción en varios países. En Ecuador, la empresa registró irregularidades en cuatro contratos firmados antes del año 2008. Uno de esos contratos fue para la construcción de la hidroeléctrica San Francisco en Baños durante el gobierno de Gustavo Novoa. Los trabajos comenzaron en noviembre de 2003 en la presidencia de Lucio Gutiérrez. En esta obra se invirtieron 357 millones de dólares. Esta central fue adjudicada en marzo del año 2000 por Hidropastasa S.A., representada por su presidente Rafael Sevilla Callejas y el consorcio Odebrecht. El monto del contrato fue de 286 millones de dólares. Desde el año 2000 hasta el 2006 se firmaron 10 contratos ampliatorios, lo que elevó el costo de la obra en 89 millones de dólares. La Comisión Auditora de la Deuda Externa determinó indicios de acciones ilegales dentro de ese proceso y pidió anular la deuda contraída con el Banco de Desarrollo de Brasil. La central hidroeléctrica fue entregada en el año 2007. Un año después se detectaron problemas estructurales en la construcción. En junio de ese año se paralizan sus operaciones. El 26 de septiembre del 2008, el presidente Rafael Correa firmó el decreto para la expulsión de Odebrecht del país. Luego de que la empresa brasileña indemnizara al Ecuador y reparara la hidroeléctrica, se permitió el retorno de la constructora al país y en el año 2011 volvió a ser contratista con el Estado. Otro de los contratos que presentaron irregularidades fue el de la construcción de la vía interoceánica, uno de los últimos documentos avalados por Sixto Durambayen antes de dejar la presidencia en agosto de 1997. La prensa de ese entonces recoge las declaraciones del exmandatario quien indicó que la negociación con Odebrecht tardó casi tres años y que el financiamiento estaba ligado a un préstamo del Banco de Desarrollo. La comisión auditora sostuvo que el valor inicial del contrato de construcción fue de 80.5 millones de dólares y sufrió un incremento de 110.89%, lo que elevó el monto total de la obra a 169.9 millones de dólares. La empresa brasileña Odebrecht es investigada en varios países por la trama internacional de corrupción a través del pago de sobornos a funcionarios gubernamentales para la adjudicación de contratos. En cumplimiento a la agenda programada por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el fiscal Carlos Baca Mancheno acudió a presentar su versión frente a los casos de corrupción denunciados en torno a Odebrecht. El fiscal general de la Nación, Carlos Baca, acudió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. En su comparecencia brindó información a los legisladores sobre el avance de las investigaciones en el caso de corrupción de Odebrecht. La recolección general de información, existe una indagación previa por concusión, una instrucción fiscal por asociación ilícita y una indagación previa por lavado de activos. Al final de su comparecencia, el fiscal dijo que el tema de Metro de Quito está en indagación y que se investigará los contratos de Odebrecht a partir del año 1998. Especulado, cohecho, enriquecimiento ilícito, concusión, es imprescriptible a partir de la Constitución que entró en vigencia en el año 1998. La asambleísta María José Carrión de la Comisión de Fiscalización felicitó el trabajo del fiscal y destacó la apertura para explicar cómo avanzan las indagaciones. Para nosotros es de importancia suprema poder tener sus declaraciones en esta comparecencia, señor fiscal, sabiendo que la fiscalía ha tomado un rol fundamental en cuanto al esclarecimiento de los hechos de la compañía Odebrecht. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, en una entrevista con Marco Antonio Bravo, informó que la amnistía que se planteó en el diálogo con el presidente no se negociaría en el bloque. Pero el indulto solamente procede cuando existe una sentencia infirme, de manera que cuando alguien dice, pero ¿por qué no les indultan a todos en bloque? No, no es posible porque algunos de ellos están siendo investigados, algunos de ellos están en una etapa del proceso y no sentenciados o tienen recursos pendientes. Entonces, todo eso tiene que valorarse. Así mismo, el tipo de delito, el tipo de infracción por la que la persona está investigada o se encuentra acusada. En otro tema, el nuncio apostólico visitó al presidente Lenín Moreno para despedirse luego de permanecer en Ecuador durante 12 años. En el Palacio de Carondelet, el presidente de la República, Rafael Correa, recibió la visita del nuncio apostólico, Giacomo Tonelo, quien está concluyendo su misión en Ecuador. A la cita también acudió el arzobispo de Quito, Fausto Traves, y la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa. En un corto mensaje a la prensa, el sacerdote italiano manifestó la posibilidad de retornar y residir en el Ecuador, país en el que permaneció ejerciendo sus funciones durante 12 años. Giacomo Tonelo nació en Italia en 1946 y fue anuncio apostólico en Panamá y representante del Vaticano en Polonia, Francia, Líbano y Pakistán. Fue designado como anuncio apostólico en representación del Vaticano en febrero de 2005. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Este viernes 16 de junio, el Gobierno Nacional realizó la entrega de más de 4.000 kits agrícolas y cerca de 200 indemnizaciones, esto gracias al Seguro Agrícola. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, lideró este evento que se llevó a cabo en Daule, provincia del Guayas. El Gobierno Nacional entregó 4.081 kits agrícolas que benefician a más de 7.000 productores de maíz y arroz. En el evento realizado en Daule, también se entregó 194 cheques correspondientes a indemnizaciones del Seguro Agrícola. Una de las beneficiadas, Soyla Macías, destacó los planes impulsados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería para mejorar la productividad. Gracias a este proyecto, nosotros hemos sido beneficiados en el campo, en cantones, nosotros las organizaciones nos hemos fortalecido, hemos podido salir cada día adelante. Gracias por ese trabajo, señor vicepresidente. El subsecretario de Agricultura, Edison Egas, explicó en qué consiste el Plan de Agricultura Asociativa y los kits agrícolas. Para efecto de reducir los costos y riesgos de la producción de los cultivos de maíz y arroz, de esta manera mitigar las cuestiones externas del pequeño agricultor, se establece el Plan Nacional de Agricultura Asociativa, cuyo objetivo es una subvención de paquetes tecnológicos por parte del Estado, con precios preferenciales, lo cual permite la generación de una red de productores que usan semillas y productos en alianza con la UNA, para lograr reducir los costos de producción, de esa manera comercializar y mejorar la economía y el nivel de vida también. Por su parte, el vicepresidente Jorge Glass ratificó el compromiso del gobierno para ejecutar la gran minga agropecuaria. Para mí es un enorme privilegio estar presente en la entrega de más de 4.000 kits agrícolas del Plan Nacional de Agricultura Asociativa, parte de la gran minga agropecuaria. Compañeros y compañeras agricultores, a trabajar, se ha dicho, a producir más. Vamos a trabajar más, con más fuerza en esta comercialización del arroz y de otros productos también. Vamos a seguir generando más prosperidad para ustedes y seguiremos buscando más formas de aumentar competitividad en una economía dolarizada. Hasta el 2017, el gobierno nacional ha invertido más de 35 millones de dólares en el Plan de Agricultura Asociativa, que ha beneficiado a 683 asociaciones de productores agrícolas. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. 19 horas con 16 minutos, tiempo de hacer una primera pausa. Al regresar le contaremos sobre la reunión que mantuvo el ministro de Transportes y Obras Públicas con representantes del sector de la construcción. Inicio de espacio promocional. En cada amanecer o cuando la tarde está cayendo, en cada escenario y con cada sonido, me pregunto si estaré soñando. No importa hacia dónde mire, sea el susurro de un árbol o el trueno del mar, el amor está en el aire. Y no sé si es una ilusión, no sé si es una revelación, pero hay algo que me hace creer y está allí cuando te miro, Ecuador. Ecuador es todo lo que necesito, como ningún otro, todo en un solo lugar tan cerca. Todo lo que necesito está en Ecuador. Fin de espacio promocional. Continuamos con más información. El titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas mantuvo una reunión con representantes de la construcción para invitarles a trabajar en cuatro ejes estratégicos que plantea el Gobierno Nacional. En el marco del desarrollo de modelos de gestión en infraestructura vial que impulsa el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el titular de esta cartera de Estado, Paul Granda, presentó a representantes de la construcción del sector privado la iniciativa de trabajar cuatro ejes estratégicos con transparencia, honestidad y en un permanente diálogo de puertas abiertas. Los cuatro ejes estratégicos que contempla el Gobierno Nacional son la implementación de modelos para todas las vías del país, atraer inversión para la construcción, reconstrucción y ampliación de la red vial estatal, mejoramiento del sistema de transporte urbano, evitar la congestión y contaminación y fortalecer la seguridad vial. Pero establezcamos un mecanismo distinto de relacionamiento entre el Ministerio de Transporte quienes son fundamentales en este proceso de hacer país. Ustedes, amigos, ustedes con tu forma. Yo creo que tenemos un reto como país enorme, estoy seguro que vamos a lograr esos objetivos, pero la única forma es que lo hagamos mejor. Ante la presentación de estas estrategias, como política gubernamental para mantener y ampliar la red vial estatal del Ecuador, varios de los representantes de la construcción agradecieron esa invitación. Y es proactivo que todos los constructores participemos porque conocemos la realidad de la viabilidad en el país. Si nosotros no participamos con el Ministerio, yo creo que las soluciones las que se den van a ser las que ahora se han hecho, impuestas y que no llegamos a las conclusiones y las necesidades, cubrir las necesidades del país. Agradecerle la apertura al diálogo, a escuchar nuestras inquietudes y sobre todo, lo más importante, conocer las líneas sobre las cuales va a trabajar el nuevo gobierno y la nueva administración de este ministerio. El mensaje final del funcionario fue el compromiso de entregar al país obras de calidad que se cumplan en los plazos acordados mediante una eficiente administración de los recursos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y el ISFA aceptó la propuesta de inmobiliar para transferir predios en Samanes, Guayaquil. El Consejo Directivo del ISFA resolvió aceptar la propuesta realizada por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar y transferirle los cuatro predios de su propiedad ubicados en Guayaquil en el sector de los Samanes, con un precio total de 9 millones 331 mil 782 dólares. El ministro de Defensa, Miguel Carvajal, quien participó de la reunión, calificó como positivo este acuerdo. En la expropiación se debe pagar al propietario el valor, en este caso, de los terrenos que están en el avalúo catastral, aproximadamente un poco menos de 9 millones de dólares. Y en este caso el ISFA puede negociar el 10% por encima o por debajo del valor catastral. Inmobiliar nos dice una propuesta, en primer lugar, de negociar el máximo, es decir, el 10% por encima del valor catastral, que aproximadamente suma 9 millones de dólares. La diferencia, que representa 1 millón 435 mil 444 dólares, se cancelará a favor del ISFA, mediante una transferencia de dominio de predios de propiedad inmobiliar. Para ello, el Consejo Directivo autorizó al Director General del ISFA a que en el término de ocho días analice la conveniencia de recibir esos inmuebles. Si de esa operación resultara un saldo a favor del ISFA, será cancelado por Inmobiliar. Inmobiliar ha aceptado que se pague con un terreno, que es el terreno de la Dirección de Aviación Civil, el terreno de la DAC, aquí en la ciudad de Quito, que era parte de un compromiso de permuta al valor catastral, obviamente, y que el saldo, aproximadamente un millón cuatrocientos mil dólares, también se pague con terrenos, con precios catastrales de terrenos que pueden servir para el desarrollo de proyectos inmobiliarios de la familia militar. Asimismo, se dispuso la suscripción de un contrato de comodato o préstamo de uso del área de 32 mil ochocientos sesenta y cinco metros cuadrados por cien años, donde funciona la Villa Hogar La Esperanza, entre Inmobiliar y el Ministerio de Defensa Nacional, como administrador de este servicio, ya que dicha entidad presta un servicio social a favor de un grupo vulnerable de la seguridad social militar. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El director de Inmobiliar, Nicolás Isa, informó este viernes que tras una reunión con los directivos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, se llegó a un acuerdo para pagar los terrenos del Parque Samanes de Guayaquil, el monto a cancelar a cien de los nueve millones de dólares. Hemos tenido una reunión con los directivos del IFA, presididos por el ministro de Defensa, Miguel Carvajal, y hemos logrado un acuerdo que consiste básicamente en el pago con bienes del Estado al ISFA. La forma de pago sería la siguiente, el terreno donde funcionaba la DAC en Quito, que tiene un valor de siete millones ochocientos mil dólares aproximadamente, y el saldo de un millón cuatrocientos treinta y cinco mil dólares, que se pagará con algún otro terreno, hay un término de ocho días para que pueda escogerlo, en este caso el IFA, y si no hay algún terreno o algún bien que se dé el agrado de la institución, también se lo podría cancelar en efectivo. Y creo que con esto se da por terminado el tema relacionado a la expropiación, existiendo el beneficio para la ciudadanía, ya que se podrá seguir desarrollando Parque Samanes, y también para los miembros del ISFA. Pasamos a otro tema. Ban Ecuador continúa fomentando el emprendimiento en el país. En esta ocasión le presentamos testimonios de beneficiarios de la provincia del Guayas, quienes con los créditos otorgados por esta entidad han logrado expandir sus negocios. Don Jaime Galarza vende este delicioso pan a los habitantes del sector Letamendi, en la provincia del Guayas. Tal como lo explica, su producto es apetecido por el inigualable sabor que le da el horno de leña. Gracias al crédito que le otorgó Ban Ecuador, hizo mejoras en el negocio para seguir produciendo este manjar. Con el crédito de ella yo pude arreglar el taller, porque antes los techos, cambiaba los techos, compaba unas vitrinas, compaba unas máquinas, entonces toda esa cuestión, lata, he cambiado, porque eso hay que renovar las latas cada dos años, tres años, porque en el horno se queman, se ponen negras, por las grasas. Yo tengo tantos años en la pandemia, ningún banco me ha ayudado. Esta es la segunda vez que estoy pidiendo una ayuda y me han favorecido. Hay una excelente relación, todo lo hacen sencillo y las cosas rápido. Al igual que Jaime, desde el 9 de mayo de 2016 al 13 de junio de 2017, cerca de 41.100 familias en la provincia del Guayas se beneficiaron con créditos de más de 85,1 millones de dólares. Este es el caso de Omaira Moscoso, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Productos Audiovisuales y Distribuidores, cuyo local está ubicado en el sector de la bahía. Fue maravilloso el tema, porque no solamente salimos del tema de los chulqueros, sino también nos hemos convertido en gestores culturales. Nos hemos convertido en un pilar fundamental, importantísimo en el desarrollo de las industrias culturales de nuestro país. Tanto así que tenemos a futuro un proyecto que es los puntos cultura. Convertir nuestros locales, convertirlos en lugares donde la gente no solamente vaya a comprar películas, sino también puede ir a comprar libros, software libre, tecnología menuda, artesanías. Y de esta manera nosotros estamos fomentando el tema de la microempresa, de los emprendimientos. En el Cantón Guayaquil, desde el 9 de mayo al 13 de junio de 2017, 9,689 familias han dinamizado su economía con cerca de 18,8 millones de dólares. Estos incentivos son entregados acorde a las necesidades de la ciudadanía para propiciar actividades comerciales, turísticas, agrícolas, industriales, entre otras. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. En marzo de 2016, Galápagos es declarado como un santuario marino. El 15% de los turistas que llegan hasta las islas practican el buceo, una actividad en la cual se pueden disfrutar de las maravillas de uno de los lugares más lindos de nuestro país. A tan solo dos horas de vuelo desde el Ecuador continental, se encuentra el archipiélago de Galápagos, que en 1959 fue declarado parque nacional de nuestro país. Para muchos visitantes, este rincón privilegiado del mundo es un verdadero paraíso donde es posible encontrar hermosas playas de apacibles aguas, exclusiva fauna y flora endémica, así como también una infinidad de rocas, testigos del origen de estas islas. Esta provincia es famosa a nivel mundial por albergar en su interior especies únicas de animales y plantas. Los turistas que arriban a esta parte del planeta quedan fascinados por las bellas postales que ofrece el paisaje submarino y terrestre de las islas. Una de las islas más visitadas de la Reserva Natural es San Cristóbal y se extiende en 558 kilómetros cuadrados de los 7,882 kilómetros del total de la superficie terrestre del archipiélago. Esta isla guarda entre sus alrededores paisajes que cautivan las miradas de turistas nacionales y extranjeros. Mirar al cielo y contemplar a las fragatas y los albatros en su hábitat natural o posados sobre los barandales del malecón para ser fotografiados son experiencias únicas en nuestro país. En marzo de 2016, Ecuador y el mundo dan un paso importante para la conservación ambiental con la nueva zonificación de las áreas protegidas de Galápagos y con el establecimiento de un santuario marino en el entorno oceánico de las islas Darwin y Wolf. Una de las actividades que más atrae a los turistas en las islas es el buceo. Galápagos ofrece un escenario único para nadar entre las especies marinas de este santuario natural. Medios de comunicación internacionales como National Geographic visitaron el archipiélago para realizar documentales sobre la evolución de las especies únicas que habitan en las islas encantadas. De esta manera, Ecuador, el país de los cuatro mundos, se da a conocer a nivel internacional como un paraíso natural. En Estados Unidos se anuncia un recorte para el combate de drogas en Centroamérica, mientras que en Rusia, Pelé lanzó la cuenta regresiva para la Copa Mundial a celebrarse en ese país. Esta y otras noticias en el siguiente resumen internacional. El gobierno estadounidense anunció el jueves un recorte de la ayuda al combate al narcotráfico en Centroamérica, pero prometió blindar la frontera a las drogas y la migración ilegal. La seguridad en América Central no solo es esencial para la estabilidad de la región, sino también para crear prosperidad económica en la región, que se traduce también en prosperidad económica para los estadounidenses. El gobierno del presidente Donald Trump dispondrá de 460 millones de dólares para la asistencia llamado Triángulo Norte, que integran Guatemala, Salvador y Honduras. La cifra, que aún debe ser aprobada por el Congreso para el presupuesto 2018, es bastante menor a los 650 millones aprobados para 2017 bajo la presidencia de Barack Obama. En la Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad en América Central, que se celebra en Miami, autoridades de la región destacaron la importancia del Triángulo Norte. Y es importante decir que una Centroamérica convulsa en dificultades sin oportunidades es un enorme riesgo para todos. Washington ya ha invertido unos mil millones de dólares para combatir el narcotráfico en el Triángulo Norte, un lugar de paso en el tránsito de drogas a Estados Unidos. Los periodistas mexicanos reclaman justicia. Marcharon el jueves en varias ciudades de México al cumplirse un mes del asesinato de su colega Javier Valdés sin que se haya identificado a los autores. No vemos hasta ahorita ningún elemento que nos permita pensar que se va a aclarar el crimen, al contrario. Poca voluntad para esclarecer el asesinato de Javier, entonces es preocupante que sigan pasando los días y los avances de la investigación estén trabados. Valdés, de 50 años y especialista en asuntos de narcotráfico, fue ejecutado con 12 balazos a plena luz del día cerca de las oficinas del semanario que fundó en 2003. Desde hace más de una década era también colaborador de la AFP y corresponsal del diario La Jornada. México es el tercer país más peligroso para ejercer el periodismo, según Reporteros Sin Fronteras. Desde 2000, más de un centenar de comunicadores han sido asesinados. Falta menos de un año para la Copa del Mundo Rusia 2018. La estrella del fútbol brasileño Pelé participó el viernes en la Plaza Roja de Moscú de una ceremonia de conteo regresivo hacia el Mundial. Y recordando la Copa de 1952, hizo sus apuestas para el próximo año. Jugué contra Rusia y Brasil ganó la Copa del Mundo del 58. Fue un comienzo fantástico para mí. Entonces espero que dentro de un año estemos todos juntos de nuevo y que la final sea entre Brasil y Rusia. Pese a algunos retrasos, las autoridades confían en que Rusia llegara a tiempo a la gran fiesta del fútbol. Será la primera vez desde la creación del torneo en 1930 que el Mundial se dispute en un país de la Europa del Este. Antes de concluir este noticiero, queremos contarles que el ministro de Inclusión Económica y Social, Mies Iván Espinel, realizó un homenaje a los funcionarios de la entidad. El secretario de Estado agradeció a los servidores públicos su trabajo profesional y comprometido. Reconoció especialmente a aquellos servidores públicos que por la urgencia que demandan los cambios del país, dedican largas jornadas de labores más allá de los horarios regulares. El Día del Padre es un momento muy importante para los integrantes de toda familia. Es la oportunidad para reconocer el esfuerzo y entrega que hacen en beneficio de sus seres queridos. Por este motivo, el ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, reconoció a los servidores públicos que día a día ponen su compromiso y agregado profesional en beneficio de sus familias y de los cambios urgentes que requiere el país. Yo me congratulo de tener gente siempre cordial, predispuesta a trabajar. Son personas que tienen una familia, que tienen que responder día a día, que tienen que llevar alegría a sus casas a pesar de todas las dificultades del trabajo. Así que esto es una muestra mínima de la relación que queremos tener como amigos, como colegas de una institución. Espero que se repita muchas veces más. Cuenten conmigo 100%. Que Dios los bendiga a todos y feliz Día del Padre. Este fin de semana, más que regalos, mostremos nuestro afecto a aquel amigo y confidente que sin duda nos cuidará por toda nuestra vida. ¡Feliz Día, Papá! Hugo Paredes, Noticiero Ciudadano. Y con esta nota nos despedimos, pero también queremos extender una felicitación a todos los padres de familia del Ecuador. Un abrazo de parte mía y de todos quienes hacemos Tele Ciudadana. Que tengan un gran día este fin de semana. Me despido hasta el día lunes. ¡Gracias!